Ode, 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 odi, 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 oda, odi, 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 odi. Odi, repito. Pues perdón. Pues sabes que, en este momento así de negro, pues... De la única manera que me tranquilizo es cantarme una salba rociera. Mariano, cariño, sácalo Venga, que te vas a encontrar mejor, va No sé, Lola Pero no puedes Sabes que yo lloro por cualquier tontería Pero cuando, cuando pasa algo así gordo Pues me bloqueo Acuérdate de conberme, ¿verdad? Lo que me costó romper Tenía pensado para esta parte del funeral Iniciar con un panegírico Un panegírico No ¿Tú tienes algo suelto? Que no, yo no, no Me he traído 20 euros, tengo No, no, no Me refiero a Una pequeña semblanza del subinspector Fernández Unas palabras para el recuerdo Si a ustedes les parece bien Vale, 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 sí Lo que es un discurso De Que desea eso como limosna para los pobres Y ahora nosotros Lo que es un discurso